Sí, hemos podido empezar a brindar el servicio de comedor en el complejo universitario de Islas Malvinas en el nuevo comedor Juan Gutiérrez, está ubicado detrás de la Facultad de Arquitectura donde cientos de chicos comen diariamente ahí es un comedor que tiene toda la tecnología necesaria para poder brindar un servicio de calidad y seguro así que estamos contentos, los estudiantes la verdad que también porque se venía comiendo el subsuelo de la Facultad de Ciencias Exactas y ahora hemos podido mejorar la prestación del servicio que brindamos en esas instalaciones Bien, esto viene muy bien porque además entiendo que se está incrementando o se ha incrementado este año lo que es el ingreso de estudiantes hay más hablas, hay más alumnos Exacto, se ha aumentado exponencialmente con respecto a años anteriores la incorporación de nuevos estudiantes así que la universidad lo tiene que ir acompañando con remodelaciones con extensiones en las aulas, con nuevas capacidades y el comedor no puede quedar ajeno de esto con un apoyo muy importante del rector hemos podido realizar estas gestiones y terminar esta obra que tenía tres años ya de atraso que se debería haber entregado Bueno, no es la única obra han encarado también, están trabajando en el aspecto deportivo Sí, el aspecto deportivo tiene algunas obras que van avanzando hace poco hemos podido inaugurar refacciones importantes en el natatorio de invierno puntualmente la colocación de un nuevo silborrazo que hacía algunos años que se había retirado por razones de seguridad y no se había repuesto hemos cambiado los filtros de esa pileta también con una importante inversión, filtros que tenían unos 13 años de antigüedad estamos haciendo una remodelación en el natatorio de verano también que tiene que ver con la reparación de las juntas sellado de algunas grietas y también la aplicación de un revestimiento definitivo nuevo y el día 19 se va a abrir una licitación por la adquisición de una carpeta de hockey para una nueva instalación de una cancha de hockey acá en el complejo del Palomar Bueno, todo esto se hace con fondos presupuesto obviamente de la universidad pero también me decías un importante aporte de los papás, de los padres Exacto, de los padres, de los socios, de los deportistas hay muchas modalidades para poder asociarse al complejo universitario que tiene la Universidad Nacional de San Juan eso nos brinda una cuota importante que nosotros tratamos de administrarla de la mejor manera posible para que los socios puedan disfrutar de mejores instalaciones ¿Avances también en el Estadio Ambrosini, en el Gimnasio Ambrosini? Pudimos colocar unas pantallas, terminamos de instalar unas pantallas nuevas que la verdad que han quedado muy lindas y hemos cambiado toda la iluminación del Gimnasio Ambrosini Bueno, Lucas, muchas gracias por la información y por el ratito Muchas gracias a ustedes, cuando quieran